Música La historia de mis raíces Rumbasón y guaguancó todo mezclado Pa' que lo bailes tú Mira, hay que no bailar en La Habana Candidato, pa' rumbear en la cadencia Represento mis ancestros toda la mezcla No lo pierdas, bro Latinoamericano de La Habana Te lo mando con sabor mejor Aprenderás que en la rumba está la esencia Que mi guaguancó es sabroso y tiene buena mezcla A mi vieja y linda Habana Un sentimiento de manana Todo eso representas Represento mis ancestros Cuba, orichazo del lado de La Habana Represento mis ancestros Cuba, eh, mi música Represento mis ancestros Cuba, orichazo del lado de La Habana Represento mis ancestros Cuba, eh, cubosita Pa' la gente, mi zona Pa' mis santos Especulando en el micro Escucha como dice Maiconico La música cubana vale mucho chico Mi fronk estilo Mira viene de La Habana Baba, vas-y, ébouge ton cul sur el beat, écoute ça Je prêche pour ma chapelle Paname Je représente, gars Mes reflets de la Habana Je rap c'est mon dada Maiconico, chico, soy locos Y'a le play flow Je représente la salsa Le soleil de Cuba J'oublie Paris La pluie, son ciel gris et tout ça Je rêve de belles nanas Sur la plage de gros Havana Pas vaner Sous les palmiers à fumer Je représente ça Je représente, je représente Cuba Orichas on the ground de La Habana Je représente, je représente Cuba, eh, mi música Je représente, je représente Cuba Orichas on the ground de La Habana Je représente, je représente Cuba, eh, tu música Mi música tiene sabor a melao de caña Ay, dime si te doy todo Hey, yo representando a los orichas de mi Cuba Monforio, barrio, lo fin hasta la sepultura Je représente la salsa Sa vie d'hiphop, tout sale C'est ro Cuando quiero estallar Yo me voy a...